El amor de mi vida para un corazón tan yerto Es como flor que echa abierto el dolor de una herida A veces pienso olvidarte, matar esta pasión tierna Pero como no adorarte como corazón de carne Sin tu amor hay noche eterna Amor celeste arde en día, fuego santo de ideal Eres la tortura mía, pero eres también fatal Sin ti la vida sería mi herida De dulces ojos encende siempre mi amor Aunque haya puesto el dolor, sus abrojos en la hoguera del amor Como el fango de agua oscura, copa del ciervo El fulgor a su amargura y no ladra su dulzor En la noche de mi pena Con la aurora de mi encanto Mira que te quiero tanto Si eres el sol, es el eterno de mi anhelo ¿Por qué no matas el hielo del invierno?